Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz Si no vienes cariñito mándame un retrato Yo me tuve que venir cansado de esperar Para que vea que no estoy en la orilla del mar Ahora me encuentro llorando en la calle de plato ¿Por qué no regresas pronto cariñito ingrato? ¿Y por qué castigas tanto a quien te supo amar? ¿Por qué no regresas pronto cariñito ingrato? ¿Y por qué castigas tanto a quien te supo amar? Vente cariñito, tú te fuiste a quedar Yo quedé solito allá en la orilla del mar Vente cariñito, para dejarte llorar Vente ligarito, cariñito del Cesar Vente cariñito, cariñito del Cesaría Estéreo presentan Línea de Acordeónca Pero mi cariño va al compás de la distancia Yo a ti te quiero bastante pero lo que pasa Es que tú a mí no me quieres y por eso te has ido Y en mi memoria será lo que tú siempre has sido Yo te puse mi cariño fue desde la infancia Y en mi memoria será lo que tú siempre has sido Yo te puse mi cariño fue desde la infancia Vente cariñito tú te fuiste a quedar Yo quedé solito allá en la brilla del mar Vente cariñito para dejarte llorar Vente nigerito cariñito Vente cariñito para dejarte llorar 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 Vente nigerito cariñito para dejarte llorar Vente nigerito cariñito para dejarte llorar Vente 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 cariñito para dejarte llorar Ni siquiera una razón de boca pudo dejarme Ni mucho menos un papelito el día que se fue Yo la buscaba angustiosamente por todas partes A la deriva llegué hasta la isla de San Andrés Después volví a regresar al punto de su partida Buscando a ver quien me podía dar una explicación Miraba el mar, miraba a las olas y seguía optimista Porque su imagen se reflejaba en mi corazón No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero la sigo esperando, yo sé que algún día regresa No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero la sigo esperando, yo sé que algún día regresa No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Llegué hasta el muelle donde estacionó el barco pirata Y preguntaba con angustia y desesperación ¿Qué rumbo lleva ese barco donde se marchó Diana? Pero de malas porque nadie me daba razón El día siguiente me dijo un niño de doce años Diana se fue en un barco de otra nacionalidad Por las banderas parece ser norteamericano Pero parece que iba con rumbo hacia el Canadá Adiós amor de mi alma, adiós mi Diana querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida Adiós amor de mi alma, adiós mi Diana querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida Pero tristeza que espera alegría No es tristeza, algún día te encuentro vida mía Y ahora línea de acordeones Se escucha por Ranchería Estéreo Me permites que te venga a dedicar Me permites que te venga a dedicar Estas palabras con la fuerza de mi pecho Y ante ti voy a hacer mil juramentos Que a la tumba yo me iría muy satisfecho Después que viera que tú me supiste amar Ay, morena, soy tu firme enamorado Estas penas me tienen atormentado Ay, morena, no dejes morir a un hombre Ay, hombre, que amargas son mis penas Para mi estimado Armando Quintana Armando Quintana y su querida esposa Armando Quintana y su querida esposa De corazón a mi me nace cantarte De corazón a mi me nace cantarte Porque tú eres toda mi simpatía Morena, morena, y si tú fueras mía Para mi sería un mundo de alegría Y viviría solamente para amarte Ay, morena, soy tu firme enamorado Estas penas me tienen atormentado Ay, morena, no dejes morir a un hombre Ay, hombre, que amargas son mis penas Por ser tú todita mi ilusión Y por qué eres de belleza singular Por ser tú todita mi ilusión Y por qué eres de belleza singular A mi Dios no me canso de rogar Que contigo me lleve hasta el altar Y que tu padre no se echen la bendición Ay, morena, soy tu firme enamorado Estas penas me tienen atormentado Ay, morena, no dejes morir a un hombre Ay, hombre, que amargas son mis penas Música Vallenato para el recuerdo Te vas porque la fuerza de mi amor es más grande que tu orgullo Te vas porque en todita la región menciona mucho mi nombre Te burlas de mi pobre corazón y eso no lo sabe el mundo Todos creen que el malo siempre soy yo, el malo siempre es el hombre Te vas, te vas a llorar si yo fui el amor tuyo Te vas quizás a donde dicen que vas sin rumbo Dicen que vas sin rumbo morena a buscar mejor vida Y me dejas hundido en quimera en mi tierra querida Y me dejas hundido en quimera en mi tierra querida Llora David López ¡Uy! 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 ¡Ari! A cambio te entregué mi corazón de mi vida que hoy renuncia Mi risa, mi alegría, todo mi amor me entregué de cuerpo y alma Hoy todo eso lo tiras al montón, al montón de cosas sucias Música Vigiste bien sentir una pasión y nunca sentiste nada Te vas, te vas caramba, quien no podía creer Si ayer tú me adorabas, y hoy no me quieres ver Y hoy no me quieres ver morenita, pero ni en papelito Y yo anhelando más tus caricias, ni siquiera un besito Y yo anhelando más tus caricias, ni siquiera un besito Te vas, te vas, caramba, quién no te puede creer Si ayer tú me adorabas, y hoy no me quieres ver Si ayer tú me adorabas, y hoy no me quieres ver Y hoy no me quieres ver Las glorias del vallenato se escuchan en línea de acordeones por Ranquería Estéreo Miles canciones cantaré, pa' que comprendas el dolor que me has causado Recuerda que yo también te pude querer Pero este mundo es al revés, oye mujer Aquel que ama en la vida nunca es amado Bastante confusido me has dejado Sumida entre la niebla y el dolor Porque contigo negra había soñado Forma el hogar que ha sido mi ilusión La tarde alegre llega y se va Con la nostalgia que tu adiós dejó Y entre las alas siempre vivirán En el recuerdo junto con tu amor Tú te has marchado pero quedará Siempre grabada aquí en mi corazón Tú te has marchado pero quedará Siempre grabada aquí en mi corazón Soste de Rafael y Humberto Mendinueta El tío y el sobrino que más se quiere Ya se han secado los jardines Ya no despiertan tan alegres las mañanas Son tan amargos los momentos que se viven Desde aquel día que tú partiste sin decirme Una razón para marcharte tan callada Son tan amargos los momentos que se viven Desde aquel día que tú partiste sin decirme Una razón para marcharte tan callada Ya no se escucha negra la tonada Del acordeón que siempre me inspiró Versos sentido, los versos del alma Que en viejos tiempos siempre te encantó Hoy en mi vida no tiene sentido No tiene rumbo, todo se acabó Hasta los pules que estaban erguidos Se están muriendo por falta de sol Mi corazón también se encuentra herido Siempre añorando negra tu calor Mi corazón también se encuentra herido Siempre añorando negra tu calor Mi corazón también se encuentra herido Mi corazón también se encuentra herido Mi corazón también se encuentra herido Yo escucho línea de acordeones El mundo no sabe que ella era mi novia El mundo no sabe que mucho sufría Que abusaba de ella porque me quería Y un día con dolor me dio el desengaño Yo al momento sonreí como quien ve que una pluma va volando Y en mi subasta de amor aquí y allí Fui amor desperdiciando sin pensar que estaba equivocado Sin pensar que estaba equivocado Mi negra sufrió tres o cuatro años No hubo explicación de un amor frustrado Su primer amor fue su mes de mayo Fui quien secundó sus mejores años Uno es vanidoso aunque lo esté negando Se jata y se envicia todo el que es querido Un día me enteré que alguien la estaba amando Y quizá por celos o por egoísmo Le hice sombra aquel que la estaba adorando Ella sabía yo que buscaba el olvido Pero todos hablan sin seguridad Dicen que es mi novia porque la quité Pero nadie dice que es honestidad Pero nadie dice que es honestidad Termina con alguien que no iba a querer Pero nadie dice que es honestidad Termina con alguien que no iba a querer Música Volvió a ser mi novia porque ella me amaba Veía por mis ojos y yo lo sabía Me fui convenciendo de que la quería Volví arrepentido y reconciliado Música Desde entonces ella es la infiel Sin fe y honor y ante el mundo temerario Música Cuantas veces pasa aquí Que hace después Quien debía ser acusado Porque me quería la censuraron Porque me quería la censuraron Música Quien se enamoró Quien entregó el alma Sabe que falló Porque ella me amaba Es como pagar Lo que otro dañe Culpable soy yo Y de mi no habla nadie Música No era mi deber explicarle a ninguno Porque había tu error Y yo debía ocultarlo Pero hay que querernos también para el mundo Porque la apariencia es un mal necesario Quererte a escondida Quizá fue mi absurdo Y este es el error que por mi estas pagando Te vas a acabar bendita humanidad Llena de apariencias y de insensatez No ven que es bien hecho que vuelva otra vez Con el hombre que ella quiere de verdad Con el hombre que ella quiere de verdad No ven que es bien hecho que vuelva otra vez Con el hombre que ella quiere de verdad Música ¡Lesslie y Amine Dávila! ¡Con todo el cariño! Música Música Osvaldo Gómez Y Ranchería Estéreo Presentan Línea de acordeones Con Josué Díaz Música Música Me siento prisionero de tus besos y caricias Me tienes cautivado por tu modo de querer En tu amor he encontrado los placeres y delicias Que tanto había buscado y al fin ya los encontré En tu pelo se ha enredado mi cariño Y tus ojos son la luz de mi existir El calor de tu pasión vivo cautivo Y tu amor es la razón de mi vivir Son tus brazos las redes que me apresaron Y tu pecho la pared de mi pena A cadena perpetua me has condenado Y no tengo esperanza de libertad Pero soy feliz Aquí en tu prisión Si esta es mi condena dame más y más Yo quiero seguir Prisionero de amor Tu amor es mi cárcel Yo no quiero libertad Música Para la tripleta que manda en mi pueblo El cabo tiene un rincón Luis Cárdenas y Marcos González Yo cometí el delito de robarte una caricia Y la ley de tus quereres prisionero me dejó Tus brazos me agarraron para cobrarme justicia Y el juez de mi conciencia una sentencia me dictó Ahora soy un prisionero de tu amor Y a robar caricias no volveré más Supuse los guardianes de mi prisión Y un instante me dejan de vigilar Es por eso que ahora vivo prisionero De tu amor que con sus redes me atrapó Ya en amor mis libertades se perdieron Para amarte solamente vivo yo Pero soy feliz Aquí en tu prisión Si esta es mi condena dame más y más Yo quiero seguir Prisionero de amor Tu amor es mi cárcel Yo no quiero libertad Música 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 En línea de acordeones se escucha un rey vallenato Música Floriste verde azul de tu llanura Anida el canto que baje de mis colinas Se pentea como riachuelo en la manigua Iba perdiéndose en la distancia y la bruma Halle tus ojos que me vieron en la arena Halle tu piel y me invadieron sus aromas Halle tu pelo entre la brisa mañanera Halle tu amor que se parece a las auroras Y aquella luna que jugaba en la paraguas Lleno de luz el corazón de un cantaverso Y me sentí como Juan Sábalo en la playa Como Martín el pescador de tus abuelos Y me antojé de una garza morena Para posarme en tus palmas doradas Y sumergido en tu ciénaga inmensa Hasta pacté con el encanto de las aguas Y sumergido en tu ciénaga inmensa Hasta pacté con el encanto de las aguas Música Y en tu laguna cayeron estrellas Cuando empecé a componer mi poema Para llevarme tu amor y tu tierra Y tu ayapel lo volví cuatro besos Yo le robé el corazón a tu pueblo Contigo adentro Contigo adentro mi amor contigo adentro Contigo adentro mi amor contigo adentro Joga triste y solitario con su barca Busca tus ojos de misterio en las espumas De su red ya se conoce la laguna Que no te busque porque ya estás en mi alma Que aprendí de los cenúes el secreto Porque la luna se metió conmigo al agua Porque bajé de las alturas un lucero Porque recorre los playones mi tonada Encontré como se encuentra la alborada Frente a la ciénaga como tocando el cielo Como susurro de manglares y de garzas Como despierta un día de abril sobre tu pueblo Y tengo yo mis abriles guardados Con cielo azul, sol ardiente y llanura Con luna llena, laguna y encanto Arenas blancas hay apel y tu ternura Con luna llena, laguna y encanto Arenas blancas hay apel y tu ternura Y en tu laguna cayeron estrellas Cuando empecé a componer mi poema Para llevarme tu amor y tu tierra Y tu ayapel lo volví cuatro versos Yo le robé el corazón a tu pueblo Contigo adentro, contigo adentro Contigo adentro, mi amor, contigo adentro Contigo adentro, mi amor, contigo adentro Para los hermanitos, Alfredito, Javier Sierra y Kenti Luz Y ahora, línea de acordeones Se escucha por Ranchería Estéreo Seguro estoy que todo hombre enamorado Que la suerte lo acompaña a jugar con el amor Con una y otra siempre está experimentando Y en esa forma aumentando diario su dominación Pero eso es mientras tanto encuentra la tuerquita Que pa' el tornillo suyo fija le quedó Pero eso es mientras tanto encuentra la tuerquita Que pa' el tornillo suyo fija le quedó Cuando se apriende el amor a cualquiera ciega Y sin pensarlo se queda con la que menos pensó Cuando se apriende el amor a cualquiera ciega Y sin pensarlo se queda con la que menos pensó Lo cierto es que cada tornillo con su tuerca Y el buen candado solo abre con su llave Cuando este caso en el amor se nos presenta No valen las experiencias Los consejos nada valen Cuando este caso en el amor se nos presenta No valen las experiencias Los consejos nada valen Ay, si quisiera aumentar la vida Todo el que la tuerquita Ay, si quisiera aumentar la vida Todo el que la suerquita Ay, si quisiera aumentar la vida Para el príncipe de Telecom, Alfonso Huilche Fui pasajero de una vida aventurera Cuando una y otra morena cultivé mis experiencias Vivía ingreído a pesar que mil apenas penetraran y me dieran mis dolores de cabeza Me da lo mismo que critiquen hoy mi vida, cumplido el plazo que el destino me dio cuenta Me da lo mismo que critiquen hoy mi vida, cumplido el plazo que el destino me dio cuenta Vivo orgulloso recluido en mi cocina, el que muere por amor no puede causar aprenta Vivo orgulloso recluido en mi cocina, el que muere por amor no puede causar aprenta He conseguido el máximo de satisfacciones, fui entregado a las caricias de mi negra He conseguido el máximo de satisfacciones, fui entregado a las caricias de mi negra Pero lo hago porque ya está que me brinda lo que mi alma necesita para olvidar mi tristeza Pero lo hago porque ya está que me brinda lo que mi alma necesita para olvidar mi tristeza Ay, yo quisiera aumentar mi vida, ya tengo la tuerquita puesta Yo quisiera aumentar mi vida, ya tengo la tuerquita puesta Y el hombre que encontró la tuerquita es Rolando Brito Vallenato para el recuerdo Por los senderos borrastosos de la vida Fui caminando cuando apenas era un niño Iba luchando con el alma entristecida Me despreciaban, me decían el corronchito Vivía en el campo, mi padre era campesino Venía al colegio todos los días en mi burrito De mis pelajes se burlaban mis amigos Pero en las clases yo sabía más que toditos De mis pelajes se burlaban mis amigos Pero en las clases yo sabía más que toditos Con mi esfuerzo mis estudios continuaban Salí buscando ayuda, nadie me quiso ayudar Pero en ningún momento mi voluntad declinaba Fui triunfando en mis estudios y me hice un profesional Pero en ningún momento mi voluntad declinaba Fui triunfando en mis estudios y me hice un profesional Como en mi sangre siempre llevo con orgullo La inspiración que es mi herencia musical Como en mi sangre siempre llevo con orgullo La inspiración que es mi herencia musical Un día lancé mi primera canción al mundo Pa' alegrar los corazones porque soy sentimental Un día lancé mi primera canción al mundo Pa' alegrar los corazones porque soy sentimental Un día lejano que al pueblito regresaba Entre amigos y parrandas escuchaba mi cantar Y todos esos que antes de mí se burlaban No me decían corronchito, me tenían que respetar Y todos esos que antes de mí se burlaban No me decían corronchito, me tenían que respetar Y aquellas chicas que tanto me rechazaron Eran felices cuando me hacían los reproches Hoy se lamentan esas que me despreciaron Así es el mundo, tiene el día y también la noche Hoy no me afrenta el haber sido campesino Toco me importa el comentario de la gente Porque en mis cantares cuando yo quiera les digo Soy corronchito y por mi pueblo sale al frente Porque en mis cantares cuando yo quiera les digo Soy corronchito y por mi pueblo sale al frente Y así he vencido las barreras de la vida También he logrado ser feliz en el amor Y así he vencido las barreras de la vida También he logrado ser feliz en el amor Porque Dios me ha dado mi buena compañerita Y que mujer tan bonita que es mi loca adoración Porque Dios me ha dado mi buena compañerita Y que mujer tan bonita que es mi loca adoración Doctor Armando Valletta, el hombre que vence todas las dificultades Las glorias del vallenato se escuchan en línea de acordeones por Ranchería Estéreo Música Doctor Jaime Tobar, con sentimiento Música Era de tarde, ella se me acercó, muy complaciente su cara sonreía Y es igualita como la quería yo, es igualita como yo la quería Y es igualita como la quería yo, es igualita como yo la quería Ella es mi encanto, es mi adoración, ella es la insignia de toda mi alegría Ella es mi encanto, es mi adoración, ella es la insignia de toda mi alegría Música Miles canciones le pudiera cantar Y de quererla nunca terminaría Toda una vida es muy corta pa' expresar Lo que yo siento por la joven novia mía Toda una vida es muy corta pa' expresar Lo que yo siento por la joven novia mía Y si por siempre la llego a conservar Seré dichoso hasta el final de mis días Y si por siempre la llego a conservar Seré dichoso hasta el final de mis días Música Música Marjela y Jorge Miguel, seres queridos Música Cual bella flor de un mágico jardín Que con su aroma hechiza al jardinero Y el jardinero de él no quiere salir Porque el hechizo lo hace vivir contento Y el jardinero de él no quiere salir Porque el hechizo lo hace vivir contento Soy el amante que se siente feliz Ella es la amada por quien canto estos versos Soy el amante que se siente feliz Ella es la amada por quien canto estos versos Yo escucho línea de acordeones Mi corazón parece estar sangrando No sé si es llorando por un amor Y en cada gota de sangre que brota Va representando el llanto y el dolor Mi corazón parece estar sangrando No sé si es llorando por un amor Y en cada gota de sangre que brota Va representando el llanto y el dolor Ya tu cantor se va Vuelve niña para ver A tu ventana otra vez Va a dejar de suspirar Ya tu cantor se va Vuelve niña para ver A tu ventana otra vez Va a dejar de suspirar Para los profesores Hermán Vergara Arrieta Y Tarcicio Reyes Y Tarcicio Reyes Yo estoy conforme con mis sufrimientos Si todo fue un hecho dispuesto por Dios Si estoy seguro que tu amor no es puro Lo saco del pecho y se lo digo a Dios Yo estoy conforme con mis sufrimientos Si todo fue un hecho dispuesto por Dios Si estoy seguro que tu amor no es puro Lo saco del pecho y se lo digo a Dios Y a tu cantor se va, vuelve niña para ver A tu ventana otra vez, pa' dejarte suspirar Y a tu cantor se va, vuelve niña para ver A tu ventana otra vez, pa' dejarte suspirar Y a tu cantor se va, vuelve niña para ver A tu ventana otra vez, pa' dejarte suspirar Y a tu cantor se va, vuelve niña para ver Y a tu ventana otra vez, pa' dejarte suspirar Y a tu cantor se va, vuelve niña para ver Los compositores también suenan en línea de acordeones Jorge Miguel y Jesús David Ellos son mi adoración ¿De qué me sirvió quererte con tanta pasión? ¿De qué me sirvió adorarte y venerar tu amor? Si tú nunca valoraste lo que yo te di Cabañuelas de verano fuiste para mí Un buen tiempo había anunciado, pero no fue así Fue una desilusión Y hoy me duele el corazón por ti Hoy me duele el corazón, mujer Y hoy me duele el corazón por ti Creo que voy a enloquecer Fuiste mi canción sentida, la luz de mi vida Mis sueños de amor Luego dejaste una herida Que se me lastima al escuchar tu voz Porque yo nunca esperé, mujer En tu parte tanto desamor Porque yo nunca pensé, mujer Que al quererte cometí un error Cati Mirena y Tatiana Paola ¡Qué linda! Esta es la última canción que canto para ti Ya nomás copa de amor no me supiste amar Y no vayas a pensar que te guardo rencor Existe tanta nobleza en mi fiel corazón Mujer y aunque lo quisiera no te puedo odiar Yo deseo que seas feliz Vivirás eternamente en mi Yo nunca te dejaré de amar Vivirás eternamente en mi En la triste realidad Que misteriosa es la vida Quiero a quien me olvida y me hace padecer Siendo mi ilusión perdida Camino de espinas, quiero andar por él Pero no te buscaré jamás Te lo juro por mi Dios, mujer Te lo juro por mi Dios, mujer Aunque fuera de ansiedad Pero no te buscaré jamás Te lo juro por mi Dios, mujer Te lo juro por mi Dios, mujer Aunque fuera de ansiedad Pero no te buscaré jamás Te lo juro por mi Dios, mujer Te lo juro por mi Dios, mujer Aunque fuera de ansiedad Línea de acordeones Con Josué Díaz Línea de acordeones Cuando pasó por su esquina Cuando la miro y me mira Se estremece esa pequeña Hay en sus ojos El dulce mirar De un chiquillo al jugar Es tan lindo ese amor que comienza Hay en sus ojos El dulce mirar De un chiquillo al jugar Es tan lindo ese amor que comienza Ayer por la tarde jugaba Ayer por la tarde jugaba muñeca Pero hoy en su pecho El amor se despierta Y yo que soñé con tener una reina Pasé por su esquina Y ya tengo mi dueña Es el verso de un poema Noche de luna en mi tierra Es el verso de un poema Noche de luna en mi tierra Es la que yo quiero tanto El motivo de mi canto Es la que yo quiero tanto El motivo de mi canto Y con todo el cariño Para María Victoria Montoya En Medellín Está conmigo en mi sueño Está conmigo en desvelo Y en mi montón de ilusiones Me siento rey cuando escucho al pasar Que su voz de cristal Tarare a un verso de mis canciones Ayer por la tarde jugaba muñeca Ayer por la tarde jugaba muñeca Es el verso de un poema Noche de luna en mi tierra Es el verso de un poema Noche de luna en mi tierra Es la que yo quiero tanto El motivo de mi canto Es la que yo quiero tanto El motivo de mi canto Es la que yo quiero tanto Escuchas línea de acordeones Por los 104.3 En el FM El FM Música Música Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo Música ¿Qué quieres que haga yo Para comprobarte que si te quiero? Si quieres mi arrodillo Y al pie de ti yo beso esta cruz Si quieres so mi mano Y también te juro por ese cielo Que mientras viva yo Que mientras viva yo En mi corazón Solo mandas tú Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo Música Y así quiere Orlando Ruiz A Carmen Julia Mejía Música Música Deja esos pensamientos Que establemente Te están venciendo No dudes que te quiero Porque es injusto Pensar así Música Te juro que soy firme Que mi palabra Es un documento Música Si hago un juramento Con más razón Tengo que cumplir Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo Música Yo si te quiero morena mía Y porque niega la luz del día Yo si te quiero morena mía Y porque niega la luz del día Yo si te quiero morena mía Y porque niega la luz del día Yo si te quiero morena mía Y porque niega la luz del día